El represivo A es la vida A. Bueno, como veis, aquí hemos contado mucha gente, en particular para hacer una denuncia de lo que es la detención de nuestro compañero Eike Rodrigo, la detención en manos de la Guardia Civil, y enmarcar esa detención en dos aspectos fundamentales. Uno, la constante represión y constante amenaza que se está vertiendo sobre la izquierda aversal dentro de una estrategia de ilegalización. Y por otro lado, mantener la estrategia de represión y la estrategia de bloqueo que mantienen los Estados, y en particular el Partido Popular, que no está ofreciendo absolutamente ninguna solución al proceso abierto en escalerría y lo que está ofreciendo es más sufrimiento y alargando el propio conflicto. Lo que le pedimos es que abandone de una vez esas posturas inmovilistas y que se avenga a afrontar el diálogo como solución para el conflicto en escalerría. Eso es lo que vamos a denunciar hoy y queremos enmarcar esta detención en esta estrategia de bloqueo que tiene el Partido Popular y decimos que ya basta, que esa no es la solución que está demandando el Estado. Gracias.